Cuando mi mujer y yo Quiero mojar mi pan Quiero mojar mi pan Quiero mojar mi pan En tu sopa de calamar Y no me digas que no Ni me hagas desesperar Porque mi pan calientico En tu plato quiero mojar Quiero mojar mi pan Quiero mojar mi pan Quiero mojar mi pan En tu sopa de calamar ¡Vamos! Me forma la discusión Si ella se quiere negar Mientras yo miro su plato Queriendo lo devorar Nunca jamás he comido Nada que me guste más Del plato que no he pedido Y del que quiero probar Cuando miro su platico Mi boca se empieza a ahogar Y yo le grito mi vida Anda y déjame probar Quiero mojar mi pan Quiero mojar mi pan Quiero mojar mi pan En tu sopa de calamar Y no me digas que no Ni me hagas desesperar Porque mi pan calientico En tu plato quiero mojar Yo quiero mojar mi pan Yo quiero mojar mi pan Yo quiero mojar mi pan En tu sopa de calamar Y no me digas que no Y no me digas que no Ni me hagas desesperar Porque mi pan calientico En tu plato quiero mojar Yo quiero mojar mi pan Yo quiero mojar mi pan Yo quiero mojar mi pan En tu sopa de calamar Y no me digas que no Ni me hagas desesperar Yo quiero mojar mi pan 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 En tu sopa de calamar Bueno señores A mojar el pan Con la sonora dinamita No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si te entristece No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado Amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Ay, quitana canastera Cuando mueves tus caderas Se me pone la cabeza al revés Llena y vende tu figura Me parece la tortura Más bonita que me puedas hacer Ay, pobrena brasilera Muchachita de Ipanema Cuando bailas en el carnaval Tu suave menito Me produce tal gustito Que me pone el corazón azudar Bebe tu cucu Bebe tu cucu Bebe tu cucu Bebe tu cucu Hay migrita del caribe Que te escribo Y no me escribes Y no mandas ni una postal Aún recuerdo el balanceo De tu cuerpo Y me mareo Como un pato Navegando en el mar Hay chiquilla americana Desde Chile hasta La Habana Cuando dejas tu silueta volar Me hipnotizas como un gato Y mis ojos como un plato Donde pueden dejar de mirar Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu La española cuando baila La española cuando besa Ya se sabe que besa de verdad Y no es que la compare Pero la española sabe De la mesa más de la mitad Y por fin Mendalucía Reina de la morenía Cuando sale a la calle a bailar Atropa de sevillanas Atropa de colombianos Su salero no se puede aguantar Mueve tu cucu 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 Me va y te me conto 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 Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera 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 Yo te digo por favor espera Y no vayas tan a la carrera Tu actitud me desespera Y me hace chiquitaqui Chiquitaqui en corazón Y no vayas tan a la carrera 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 Paso mi vida triste y borracho, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chiquita, presumida Trato de olvidarte y no coincido, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mi vida solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Y borracho, borrachito, paso mi vida solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Eso es, que continúe el ritmo ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Sí! Borracho Paso mi vida triste y borracho, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chiquita, presumida Trato de olvidarte y no coincido, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mi vida solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mi vida solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borracho, tomando vino Me dicen el pilonfero y soy muy enamorado Con que toco las chicas que pasan por mi lado Cuando viene una chica galante me le arrimo Le digo cariñoso, si tú quieres que el vivo A ellas les encanta que les dé mi piropo Amables y amorosos yo el corazón les toco Piropero, piropero No me niegues tus piropos que sin ellos yo me muero Piropero, piropedito Al arrullo de tus piropos duerme mi corazón Oye princesita, reinita, mi corazón te quiero Los años de Colombia Me dicen el piropero y soy muy enamorado Con que toco las chicas que pasan por mi lado Cuando viene una chica galante me le arrimo Le digo cariñoso, si tú quieres que el vivo A ellas les encanta que les dé mi piropo Amables y amorosos yo el corazón les toco Que hay curvas y yo sin frenos mamacita ¡Ay! Mi reinita, mi bocaito Mi reinita, bocaito de mis noches, mi lucero Piropero, tu piropito Yo quisiera ser pireña y comerte amor Piscuitos Si suena mi vida, cómone Y escucha lo que te digo mi vida ¡Escucha! Que como camina, cocina Que le pongo a estar pegado Si como lo mueve, lo vale Que todo se ha hecho con la... Que como camina, cocina Que le pongo a estar pegado Si como lo mueve, lo vale Que todo se ha hecho con la... ¡Ah! Virgencita, eres mi bocón Qué rico ser zancudito pa' chuzarte el corazón Mamacita ¡Guachate, guachate, guachate Quisiera ser tu blue jean y la correa que te abrocha Muñequita, mi derroche Quisiera ser tu peluche y contigo pasar la noche Terturita, mi ternurota Añoro ser el labial que cubre toda tu boca Ay, 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 así Caramelo escaso Quisiera amanecer contigo Y oiré que yo pensé, quisiera amanecer contigo Y oiré que yo pensé, quisiera amanecer contigo Y oiré que yo pensé, quisiera amanecer contigo Y oiré que yo pensé Piropelo, piropelito Al arrullo de tus piropos duerme mi corazoncito Piropelo, piropelo Quisiera ser un chupete y volverme tu tetero Pococito, guitarraíto Yo con esa mamacita para que más jugueticos Mis piropos, yo te lo sé yo A bueno ser un respiro y caerte justo al pecho Y se juega El que no vibra bailar, el que no vibra gozar Que se vaya parando Porque estoy quieta, 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 quidimo rubia, ay, ay, ay Porque estoy quieta, 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 quidimo rubia, ay, ay, ay El rico lo bate, yo creo que más sabe Soy rapero, no rastrero Soy el que tiene todo lo que tú no tienes Que no se compra en la calle Somos camaradas como fenomenales En el arte, dominante al que no le gusta No me importa que se largue Avanzante, arrollante Sigo con el estilo que me ha hecho triunfante Mira a la vecina como está en la esquina Mira al vecino como le vacila Oye, muy bonito, yo te cuento encima Solo quiero echar una bailadita Una quebradita Con tu hermanita Que es tan bonita la señorita Que me la llevo pa' la esquina El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que se vaya parando Porque estoy quieta, 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 quidimo rubia, ay, ay, ay Porque estoy quieta, 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 quidimo rubia, ay, ay, ay El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina de al lado Ya se está calentando El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina de al lado Ya se está calentando Ya se siente la alegría Me demoro la comida, te acompaña la emoción Vacilemos todos un montón Que vino de con vino, porque ha disfrutado el vino Vino tinto que el vecino le brindo a sus amigos Que llegaron, que tocaron, que rugaron Y hasta entraron y gritaron sorprendidos Cuántas mujeres bailando, cuántas mujeres gozando Cuántas mujeres rumbeando, cuántas mujeres brincando Cuántas mujeres bailando, cuántas mujeres gozando Cuántas mujeres rumbeando, cuántas mujeres brincando Mira cómo se deleita, mira cómo me deleita Mira cómo se deleita, mira cómo me deleita Ya se siente la alegría, me demoro la comida Te acompaña la emoción, vacilemos todos un montón El que se quedó no sabe de lo que se perdió No sabe El que se quedó no sabe de lo que se perdió No sabe Cuántas mujeres gritando, cuántos tigres gozando Cuántas mujeres gritando, cuántos tigres gozando Mira cómo se deleita, mira cómo me deleita Mira cómo se deleita, mira cómo me deleita Aquí se baila sí, 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 aquí se baila sí Lo que se perdió, no sabe El que se quedó, no sabe Necesito olvidar Que te amé con locura Necesito ignorar Que ignoraste mi amor Necesito inventarme Aunque sea una aventura Para darle los gestos, las flores, los besos Que eran para ti Aunque me duele el alma Me borraré tu nombre Aunque me duele mucho Me olvidaré de ti Aunque me vean Llorando Y la gente se asompe Aunque me duele el alma Aunque me duele todo Me olvidaré de ti Necesito ignorar Que te amé ciegamente Necesito aprender Necesito aprender A olvidar como tú Necesito encontrar A un amor A un amor diferente A un amor diferente Y la gente se asompe Aunque me duele el alma Aunque me duele el alma Me borraré de ti Me borraré tu nombre Aunque me duele el alma Aunque me duele el alma Aunque me duele el alma Aunque mi corazón se asompe 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 Te borraré de mi mente por siempre Aunque me duele el alma Ignorar que te amé ciegamente Hasta hallar un amor diferente Me voy y voy a buscarla Hasta encontrarla A este pobre corazón Que anda por ahí buscando A este torpe corazón Que se anda enamorando ¿Qué le importa si después Me pasa el tiempo llorando Me pasa el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico y soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Pero que le voy a hacer Si es solo sentimiento Este torpe corazón Que nunca me hace caso Amor ¿Por qué me tratas así? A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico y soñador Romántico y soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena, no vale la pena Enamorarse No vale la pena, no vale la pena Enamorarse Pero que le voy a hacer Si es solo sentimiento Este torpe corazón Que nunca me hace caso Música 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 Yo con este canto, no quiero sangrar herida Porque todo este relato, es de una historia vivida Tengo una amiga, que sale bien elegante Muy bonita y bien campante Y en la tarde que regresa, ya trae los ojos brillantes Con la carita afligida, como gente trasnocha Con semblante de aburrida, pa' que no le digan na' Con semblante de aburrida, pa' que no le digan na' La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Y al llegar el otro día, todo el mundo murmuró ¿Qué le pasará a esa niña, que carro la atropelló? La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Augusto Álvarez en Maicao Y Rodrigo Castillo en Medellín ¡Gracias! 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 Como soy su amigo Ya muchos me han preguntado Si es que entrenan lucha libre o fútbol americano Y es porque sale Reluciente y estirada Bien bonita y maquillada Y por las tardes regresa Sin pintura y erizada Con el talón de las medias Afuera de los zapatos Como cuando uno lo encuentra Y se viste apresurado Como cuando uno lo pilla Y se viste apresurado La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Muchos dicen que a la calle Ya no se puede asomar Porque cada vez que sale La revuelca un huracán La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? La falda torcida, la blusa arrugada Pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Sabrosura Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso Pa' olvidar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causar siempre es mía? No es algo de preocupación Quiero por los dos mi compasar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado De pensar que otro azul Le andar pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebanarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ven, 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 ven De caer las rosas muertas De mi juventud Dime, van, don león Tu tango gris Quizás a ti te llena igual Algún amor sentimental Llora mi alma de pantoche Solo triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi destino Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Tal día Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado De pensar que otro azul Le de pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebanarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Vele caer las rosas muertas De mi juventud No quiero olvidar De este loco amor Que más que amor Fue un sofrir Sol es constante La vida Cuando tú quieres Ya sé sufrir No quiero olvidar De este loco amor Que más que amor Fue un sofrir A mi libertad Nena Yo te lo digo Pues tú no sirves Para mí Y aquí vengo Para eso Para olvidar Antiguo beso Se lo beso Es otra boca Mami No sirve para mí No sirve para mí Eres tú Eres tú de mí Si solamente Maya me hace sufrir Quiero emborrachar Mi corazón Para olvidar Quiero en un loco amor Quiero en un loco amor Quiero irme al fondo del mar Para sacarte Perlita hermosa Que yo en tus brazos Quisiera estar Cuando te vi de prueba Primera Niña hechicera Me enamoré De aquellos ojos negros Y bellos Que yo por ellos Me moriré Hay quien pudiera Besar tus labios Si son de azúcar O son de miel Porque en mi mente Llevo grabada La imagen bella De esa mujer Música 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 No es que no te quieras Si ya no te sigo besando No es que no te quieras Si ya no te sigo besando La cruz no pesa lo que calan Son los filos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo aunque me griten, aunque me griten Que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Tienes el rifle que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Trigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitica, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena, tu mamá te ordena una silla para mi Tú mi chiquitica, piñe no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitica, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Que eterna tú mis noches, que lentes mi agonía Que trita el vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, mi vida es un tormento Y que en mi pensamiento, ahonda mi sufrir Como ave mensajera, volaste de mi huerto Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Y solo me has dejado recuerdos de tu amor ¡A la gozadera en Bucaramanga!